Señores, no es fácil pero tampoco difícil. Este es el clima que se va a presentar el día de hoy. Miren cómo está ese camino. Lluvia, lluvia, lluvia. Y nada, ahora vamos por la compartición. Vamos a llegar también. Señora, aquí es el campamento. Yo veo pila y toda la casa está fuertemente bien. ¿Y usted, joven? ¿Todo bien? Como se seca la ropa. Aquí. Momento de recreación. Allá atrás jugando dominó. Lo voy a grabar. Bueno, acá le estoy enseñando el campamento casi completo. Esta área acá es donde se hace la fogata. En la noche se viene a disfrutar un poco y donde se comparte bastante. Esta área aquí es un dormitorio donde todos comparten. Este es el que llegue primero, coge su espacio. Luego pasamos por acá. Ahí está el baño. Acá hacen camping. Ese es el baño. El baño es solamente para uno y dos porque el baño de bañarse es el río y está hacia allá. Acá está la cocina. Bueno, en los videos ustedes han visto bastante cómo es la cocina. Sin embargo, una panorámica de día. Chris comiendo en la cocina antes de irse. ¡Eh! Dile adiós, dile adiós. La gente es muy nice. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Gracias a ustedes también. ¡Vámonos, vámonos, Cris! Por acá. Vamos a enseñar. Esta es aquí la casita del guardia. Muy chula. Solamente está el guardia acá. Nosotros nos sentamos cuando está lloviendo a comer o lo que sea. Miren qué chulo se ve esa panorámica desde aquí. Está más redondita. Sí, está la casita del guardia. No voy a enfocar por seguridad. Pero acá atrás tenemos esta panorámica también. Aquí están todos los mulos. Tanto los de carga como las personas que rentaron los mulos para bajar. No sé si mula o mula. No sé. Ambos. Ya puedo saber. Qué mal. Qué mal. Esta tan buena. Hola. Bueno, me paré aquí en el medio del camino para decirles o enseñarles. Miren. Cuando ustedes sientan que la mano se me está hinchando. En mi caso tengo la mano hinchada. Es porque estamos subiendo. Alguien me recomendó que hiciera eso. Suba y que camine así. Hasta que tú sientas que deje de hincharse tanto. Entonces ese es mi consejo. Esta parte está en nacimiento del río Yaque del Sur. En Techutería. Para allá vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, yo sé. Ajá. Acá. Justamente. Aquí está el nacimiento. Sin embargo, en este caminito está el agua potable. Vamos a ver qué tal. Señores, tenemos seis horas caminando. Así es que estamos totalmente abastidos. Llegamos, 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 por fin, llegamos. Bueno, señores, después de durar casi ocho horas de camino desde el piso Borda, estoy buscando del riton a cien agar. Listo.